Los testigos de Jehová comenzaron en una serie de reuniones anuales bajo el nombre El Amor Nunca Falla. En el caso de Pérez Celedón se realizó este fin de semana la asamblea en el Polideportivo en San Isidro de El General. Esta asamblea con este tema del amor nunca falla se ha dado este año en muchas partes del mundo. En realidad se han organizado hasta asambleas internacionales. Pues aquí es una asamblea local, digamos, asamblea regional que llamamos de los testigos de Jehová. Y se dispensa una información bíblica, como ya le dije, este año en especial es hablar del amor. El amor que uno muestra a su familia, que uno muestra a la comunidad, pero reforzar justamente esa gran cualidad. La asamblea se realizó en tres días con 53 intervenciones. Hubo discursos, entrevistas, videos y grabaciones, además de una película. Zona de Pérez Celedón cuenta unos 1.200 testigos de Jehová aproximadamente. Y si lo extendemos hacia la zona sur, hay como unos 1.300 más. O sea, hablamos de 2.500 testigos de Jehová en esta parte del país. Son tres días, ¿verdad? Son tres días de asamblea. Ese año se centró en el amor. Pues en esa edad especial viene hablando del amor porque tristemente más pasa el tiempo y menos se ve amor. En las familias es un problema, en las comunidades es un problema y la Biblia lo anunciaba. Tristemente decía que el amor iba a menguar en esta época del tiempo. Entonces, esta asamblea es para recordarnos que todos tenemos ante Dios esa responsabilidad de entender lo que es el amor de Dios y a la vez saber imitarlo o reflejarlo hacia los demás. En la zona sur se llevará a cabo otra asamblea, que será en San Vito de Cotobrus, del 30 de agosto al 1 de septiembre, en el Redondel de la localidad, donde se esperan a unas 2.000 personas. ¡Gracias!